Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga. Hoy 23 de agosto te doy la bienvenida a mi vida en tus manos. Te saludo a Miguel Páez deseando la bendición de Dios para tu vida. Hoy quiero hablarte de percepción mejorada. Misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande misericordia. Salmos 103.8 ¿Cómo vemos a Dios? ¿Lo percibimos como alguien amable, santo y amoroso hacia nosotros? ¿O como un ser rígido, condenador y cruel? Muchos creyentes aceptan la idea de que el Señor es desalmado e impecable. La actitud que tienen delante de Dios es como la de quien está a punto de recibir una paliza de alguien más grande y fuerte, por lo que sea cobarde y tiembla previendo los golpes que se avecinen. Sin embargo, ¿por qué es tan prevalente esta falsa percepción acerca de Dios cuando Él nos ofrece salvación de manera compasiva? Esto se debe a menudo a persistentes conceptos erróneos sobre los propósitos y el amor de Dios. Las personas no entienden por qué el Señor no les permite ciertos comportamientos o no les otorga bendiciones particulares. Interpretan eso como venganza y sentencia de parte del Señor y no como su cuidado protector y deseo de hacernos libres. No obstante, el antídoto para esto es mirar el rostro de nuestro Padre Celestial, porque al hacerlo estamos viendo sus ojos rebosantes de amor. Al conocerlo por medio de la oración y la palabra, incrementamos nuestro amor por Aquel que nos ha dado todo, incluso nuestras bendiciones más apreciadas. Descubrimos Aquel que nos creó y continuamente obra para hacernos libres. Señor Jesús, te alabo, porque en todo momento eres amoroso, sabio y bueno. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios.